¡Ey! Chequea la cinta. ¡Ey! Chequea la cinta. La delincuencia esta que no se aguanta en Panamá, es de allá, es que en Montelimar, un menor con unos compinches se metieron a una casa a robar, el dueño de la vivienda los atrapó adentro, se formó el revolú, el menor terminó con una puñalada en el lado izquierdo, no se sabe si caminó, lo sacaron, la cosa que quedó tirada a media calle, llegó la policía, lo llevaron al hospital, se murió, el dueño de la casa también terminó en el hospital, todo golpeado, la cosa fue que para rematar la familia del muerto llegó a reclamar por la vida del difunto, así que imagínense, ustedes tuvieron que ponerle seguridad al dueño de la casa que iban a saltar, no. ¡Ey! Chequea la cinta. ¡Ey! Chequea la cinta. ¡Ay papá! Preparen el bolsillo porque la gasolina va para arriba. La de 91 y 95 octanos sube 2 centavos. Y él dice el 3. Parecieran nada, pero es plata menos en el bolsillo. ¡Ey! Chequea la cinta. ¡Ey! Chequea la cinta. ¡Oye! Pero es que Israel Dufo sigue generando comentarios después de formar un rebulo en las redes por demostrar su descontento por los casos de famosos como el de Milagros Light, Michael Vega y el más reciente que es el de Pelenchín, ya que él dice que no se les da el castigo correspondiente. Joanny de Calle 7 comentó, por ahí mismito de Alice Hernández también. Y adivinen, el Dufus a las dos le sacó los trapos sucios. ¡Pasa el dato! ¡Pasa el dato! ¡Pasa el dato!